Damos gracias a Dios, damos gracias a Dios hermanos porque una vez más nos encontramos aquí con ustedes presentes cantando, glorificando, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy hermanos, igual que cada mes, nos celebramos, nos juntamos todos para hacer memoria de un pacto que el Señor tiene con nosotros. Hacemos memoria del sacrificio que el Señor hizo por nosotros y nosotros los cristianos, los que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una promesa, una promesa y una invitación, estamos invitados a una fiesta. No a cualquier fiesta hermanos, cada uno de nosotros hemos sido invitados a convidar a las bodas del Cordero. Gloria a tu nombre. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Jesús ha preparado lugares celestiales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!